Ataque de abejas desató pánico en un colegio de Valledupar. Varios menores y una docente resultaron con picadura, siendo trasladados a una clínica de la ciudad. Bueno, primero que todo, estamos en nuestros salones de clase, dando clase normal. Un señor se había montado en el techo, porque cuando llovía, se echaban el callagua dentro de los techos, entonces de los salones. Entonces el señor salió corriendo, pero el señor no gritó nada, o sea, de que había abejas. Cuando ya la miss que está atrás, la miss, Loren, ya vio que un niño venía desesperado, ella comenzó a correr para poder sacar a los niños. Pero en el desespero hay muchos niños que le picaron y hay una maestra que está en ese momento en la clínica. Yo veo cuando la miss del último salón viene con los niños y me dice que abra la puerta. Cuando ella me dice que abra la puerta, me dice que a las avispas, cuando yo veo que las avispas se están metiendo, yo le digo a mí que los metamos en el baño, en el baño mío que tiene el salón de clase y ahí comenzamos a meter a todos los niños y después comenzamos a meter al siguiente salón que tenía ventanas de vidrio y era un poco más seguro y ahí metimos al resto de niños que quedaron afuera del baño. La miss de Prejardín entró con los niños de ella y los míos en el baño y yo me quedé en el salón con las avispas porque ya no me podía meter porque ya tenía muchas avispas. Entonces si yo entraba al baño iba a entrar con las avispas, entonces iba a ser peor la cosa. Yo decidí quedar dentro del salón y luchando yo sola con las avispas, sacudiéndome, brincando y comencé a orar, a reprender las avispas. Y como pude, traté dos veces de salir del salón y nada más llegaba, más, más, llegaban más avispas. Y como pude, por la gracia de Dios, salí a la calle a pedir ayuda, a pedir auxilio para que llamaran a los bomberos o algo, ambulancia para que llegaran a salvar a los niños que era la preocupación mía. Una moto cogió, me dijo que me montaran, yo subí en ella y me llevó a la clínica Erasmo. Yo llegué allá, la gente quedó que me quedara quieta porque yo estaba desesperada no tanto por la picadura sino por la preocupación de los niños. Bueno, recibimos una llamada al 119 donde nos informaban de que había un ataque de abeja en la dirección mencionada, carrera, perdón, calle 9D con 11. Entonces, al llegar al sitio nos encontramos que están dentro del colegio que vemos acá al frente. Nos manifiesta un señor que estaba haciendo una reparación, una revisión de unas goteras dentro del colegio. Pues ellos se percataron del enjambre de abeja pero salieron corriendo, no dieron la información ni a la planta docente ni a los niños y fueron alcanzados aproximadamente 10 niños por las picadas de abeja. ¡Raspa revancha volvió! ¡A Supergiro Cesar! Deposita tus raspas no ganadores con tus datos personales y podrás participar por un televisor o una barra de sonido. Aplica términos y condiciones válido del 1 de marzo al 15 de abril de 2023. Más información en www.supergirocesar.com.co es las noticias. ¡Suscríbete al canal!